Ha suelto el primer procesado por su vinculación con los atentados de 2015 en París y Saint-Denis, Jawad Ben-Daud estaba acusado de complicidad con terrorismo, ya que fue él el que proporcionó a los terroristas el apartamento de Saint-Denis en el que se ocultaron tras los atentados. Es una parodia de justicia, un escándalo. Cuando tu hijo ha muerto a causa de estos terroristas, y estos tipos son cómplices de los terroristas y no son condenados, es escandaloso. Para los jueces no ha quedado probado que Ben-Daud supiera que estaba dando alojamiento a terroristas, por lo que ha sido puesto en libertad. Nos emocionamos al oír después de largas explicaciones que Jawad Ben-Daud era inocente. Es importante para nosotros, para sus padres y para su familia. Los que sí fueron condenados fueron los otros dos acusados. Mohamed Souma, procesado por complicidad de terrorismo, cumplirá cinco años de prisión. También ha sido condenado por no denunciar el crimen terrorista el hermano de Hasna Edbulacen, la joven que murió en la redada de Saint-Denis junto a su también primo y uno de los cerebros de la operación, el del Hamid Aboud. Yusef Edbulacen ha sido condenado a cuatro años de prisión, uno exento de cumplimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!